Miércoles del Cuento. Más de 30 años de narración y cuentería universitaria. El espacio más tradicional de narración oral en Bogotá. Intitulado de Diego Valencia. El edificio era blanco. En el primer piso funcionaba una licorera. En el segundo vivían un par de viejitos que hacía muchísimo tiempo habían perdido un hijo en la selva del Amazonas. En el tercer piso vivía Julia, una abogada de treinta y tantos que una mañana de marzo decidió dejar su prominente carrera a su familia, tres hijos, un esposo adorado, por irse a vivir con el verdadero amor de su vida, María Clara, su única prima. Y en el cuarto piso vivía él, Francisco, un dramaturgo de mediano perfil que se ganaba la vida de dictar clases de teatro y de guiar turistas por esta ciudad cada día más gris. Laura sabía todo eso no porque viviera en el edificio, sino porque él se lo había contado a ella en una larga tarde con una larga charla, como la que ella quisiera tener en ese momento. Después de esa tarde, Laura se dio cuenta que él era el hombre de sus sueños. La había besado tan rico que la habría podido sacar de pobre. Y pues bueno, cuando uno expresa del amor también le pasa otra cosa y es que a veces uno carece del valor y de los argumentos para poder confesarle su amor al otro. Y Laura no tiene el valor suficiente ahí parada enfrente del edificio para subir los cuatro pisos y decirle que él es el hombre de su vida. Así que mete las manos en los bolsillos y se da cuenta que tiene unas cuantas monedas, unos cuantos billetes y con ellos decide comprar un poco de valor. Así que entra a la licorera, los coloca sobre el mostrador y con ellos pide el licor más caro y más fino que este dinero le pueda proveer. El señor de la licorera le ofrece entonces una botella de Eduardo III. A ella le parece perfecto, así que hace la transacción, lleva la botella consigo hasta que cruza la calle y se sienta en el andén. Y cuando se sienta en el andén empieza a tomar el valor suficiente e imagina que tal vez cuando suba y lo vea le va a decir que lo ha soñado, que lo ha anhelado, que quiere que sea él el último hombre de su vida, que espera que tal vez él la tome en cuenta y que la mire y que la sienta. Porque siempre ella tiene esta imagen frente a los demás de que ella es muy intrépida, muy audaz, que tal vez ella no le tiene miedo a nada, pero resulta que sí, que cuando se expresa de este sentimiento no se sabe qué hacer o cómo manejarlo. Así que mira su reloj y se da cuenta que son las diez y media de la noche. Francisco siempre se acuesta a las doce, así que tiene hora y media para pensar qué le va a decir. Y así, sentada en el andén, va mirando las formas rectas y las ventanas destellantes del edificio, mira las sombras en cada uno de los pisos, y cuando sus ojos se inician en el cuarto piso, ve la sombra de él que se mueve de un lado para el otro, y piensa que él está leyendo y releyendo sus escritos. Seguramente cuando se canse, se hará más lento el movimiento, se sentará por fin a comer algo, se lavará los dientes, se acostará a dormir, y entonces soñará que su cama es una silla eléctrica y que sus cobijas son correas que lo atan a ella. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y así ella va bebiendo poco a poco aquel licor, y no se da cuenta en qué momento son las once y media de la noche. Es ahora o nunca. Pero de todas maneras, en su cabeza ella ya empieza a sentir el efecto del valor. Así que toma copiosamente los últimos tragos, deja la botella sobre el pavimento, y cuando se levanta, se entra que dan bien sus movimientos, tienen este efecto etílico, que tal vez la haga sentir más femenina, más felina, tal vez más agraciada para él. Así que tiene el valor suficiente. Cruza la calle, entra a la licorera, compra una menta para refrescarse el aliento, y empieza a subir las escaleras. Pasa por el segundo piso y escucha el llanto de los viejos, sigue subiendo, subiendo, y por allá, en el fondo, la risa de María Clara, y cuando por fin llega al cuarto piso y está frente a la puerta de él, imagina que cuando él abra la puerta rápidamente, la va a tomar de la cintura, y entonces la va a empezar a besar, y le besará la cara, le besará el cuello, y así bajará sus manos hasta sus glúteos, y de allí la levantará para colocar la cadera con cadera. Y así, subida ella en su cadera, ingresará con él al apartamento, hasta la biblioteca, donde en la mitad de una litografía de Miro y otra de Kandinsky le hará el amor como nadie se lo ha hecho. Imagina que cuando terminen, él le va a besar los dientes, le va a contar las pecas, le va a hacer constelaciones con los lunares, le va a hablar en idiomas que ella jamás ha escuchado. Y pensando en esto, ella toca la puerta. La puerta se abre rápidamente, y él aparece allí, con el torso descubierto, un pantalón de sudadera, unos pectorales grandes, únicos, inmarcesibles. Y entonces ella extiende la mano, porque quiere que la sienta frágil, delicada, pero él no responde al gesto. Simplemente mete la mano en el bolsillo de la sudadera, lleva la mano en la cabeza y dice, ¡Ay, mujer, qué pena contigo! Es que hoy no tengo dinero, pero gracias. Y dando un paso atrás, da un portazo. Ella da media vuelta, ya sin el efecto ni del valor ni del alcohol. Y empieza a descender las escaleras, recordando la verdad de su vida, la única verdad de su vida. Una verdad que dice que una puta no se puede enamorar.